Señoras y señores, muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa, obviamente, muy fuerte. Vayan empezando a compartir este programa, a suscribirse, porque hoy tenemos una súper exclusiva. En minutos rompe el silencio aquí en nuestro programa. Giovanni Medina, por primera vez en Chismeno Live. Por primera vez, Giovanni Medina va a hablar, porque hoy había audiencia con Inel Conde. Nosotros desde ayer le estamos anunciando este circo que armó Inel allá en el reclusorio. Con gente, con pancartas, apoyando a Inel. ¿Cuándo apareció esa gente? ¿Por qué esa gente no apareció días antes? En las otras audiencias, ¿por qué no había mujeres con carteles? ¡Viva Inel! Y ahora, de golpe de la nada, con la inteligencia de Larry Ramos, aparece un grupo de mujeres con carteles apoyando a Inel Conde. Pero ve, aquí cuando tú avisaste de esta estrategia, el día de ayer hiciste una última hora, dijiste que ella estaba convocando a periodistas y que querían ir a hacer esto. Lo hizo. Porque había una orden de aprehensión. Él quería simular lo mismo de Eliazar Gómez, de que podía ser encarcelado o acusado Giovanni y pegarse a la ola de Eliazar Gómez y las damnificadas por Eliazar, que eso sí es grave, porque la mordieron a las chicas o la quisieron estrangular. Bueno, y después de eso sale Ninel diciendo que, pues reaccionando a lo que tú hiciste el video, ¿qué fue lo que dijo Ninel? Porque nosotros, a ver, porque se corrió la bola que iba a ir Giovanni Medina, qué sé yo, y la verdad es que la audiencia era un principio para ver si había realmente alguna causa contra Giovanni Medina. No era que ya iban a prensar a Giovanni Medina. Eso, así opera Ninel. Ninel manda a sus publicistas a armar el juego. Ok. Bueno, no sé si ahorita que está, vamos a darle la bienvenida a Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, estimada Elisa, Javier, buena tarde a toda tu audiencia y espero estén muy bien. Antes de empezar esta entrevista, la cual me honró mucho, quiero salirme un poquito del guión para decirte, estimada Elisa, no tengo que conocerte, pero quiero decirte que eres una mujer digna, que eres una mujer muy guapa, que tienes la admiración y en nombre de los hombres de bien de mi país, te pido una disculpa por las agresiones que padeciste hace unos días. Dicho esto, entramos al tema. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, mira, salió también un video donde, obviamente, pues entendemos que lo soltó la gente de Ninel Conde ya en varios programas donde se te ve a ti afuera y lo que yo escuché en un programa es que estaban diciendo que eso fue el día de ayer, que estabas, parece ser que he tomado, que estabas golpeando la puerta y que esto, lo más importante, que fue el día de ayer. Eso lo hicieron correr con un chat de periodistas y eso es mentira porque esto lo levantaron a las 2 de la mañana y yo corté con Giovanni para arreglar esta entrevista a la 1 de la mañana y él estaba perfecto, no estaba borracho ni nada, o sea que es una ridiculez. ¿De cuándo es este video, Giovanni? Agradezco mucho que lo manifiestes así, Javier, la verdad es que yo no pensaba mencionarlo, pero en efecto, pues yo estaba hablando contigo. Oye, y si fuera Ninel te diría, pero no soy yo lo del video. No, miren, les explico con mucho gusto y la verdad es que fue una situación muy penosa. Ese video desde hace aproximadamente 5 años fue una noche y fue diagnosticado por su pediatra con bronquitis aguda y su pediatra ordenó internarlo. Entonces su mamá, lejos de que no lo internó, que entonces era mi pareja de su mamá, la señora Núñez Herrera, lejos de que no lo internó, se salió a un antro masadil. Y esa noche también ella fue grabada, existen esos videos, fue grabada ahí, pues besándose como un hombre y bailando, hasta, pues bueno, el video de su pediatra y un antario de 5.32 de la mañana. Y no me dejaba entrar al departamento en donde vivíamos, cabe señalar que ese departamento, esa puerta que aparece, no es la casa de Ninel ni la mía desde hace por lo menos cuatro años. Este, pero bueno, no me dejaba entrar, había dejado instrucciones a mi muchacha de que no me dejaba entrar para que yo no me diera cuenta que se había salido. Y evidentemente yo estaba desesperado porque yo tenía a mi hijito en ese entonces enfermo y es un niño muy, muy sano, pero, pero en ese entonces enfermo y sí estaba desesperado por entrar. Y esa es la situación. Pero vamos a suponer que yo les estoy mintiendo y que todo esto de la bronquitis y todo esto es una mentira. Yo les preguntaría, así como le pregunto en su momento, le preguntaré en su momento a la autoridad, ¿en dónde en ese video aparece la señora? O sea, ¿en dónde está esa agresión? ¿Por qué no se denunció en su momento? ¿Por qué si yo había sido supuestamente así de violento y supuestamente así de mal comportado con ella, ¿por qué regresó conmigo? Claro. ¿Se me explicó? O sea. Aquí hay algo que es importante aclarar. Nos gustaría, no sé si tengas entre tus fotos o la gente que nos pueda mandar una fotografía de la casa de Ninel. Uno, para que vean que no es... Yo creo que más fácil la encuentran ustedes en sus archivos, pero esa no es la casa de Ninel, te lo estoy diciendo públicamente. Y pues bueno, empezamos estableciendo eso. Después, si me permiten, vamos a establecer de quién estamos hablando y qué credibilidad puede tener. Estamos hablando de la misma persona que se casó el mismo día, técnicamente el mismo día que subió a sus redes un video negando que se iba a casar. Se casó el mismo día. Después, hizo una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación y dijo en esa conferencia que no existía ningún compromiso con el delincuente este y que tampoco le habían dado un amigo. Al otro día, sale una revista a la que presuntamente le había vendido la exclusiva. Entonces, sí me explicó qué credibilidad puede tener. Y partiendo de ahí, pues seguimos con el tema que quiere. Ahora, a mí lo que me preocupa, Giovanni, es los movimientos de prensa y de marketing que maneja Ninel. Porque a mí me llegó a las 2 de la mañana este video que le llegó a todos los periodistas. Eso lo manda ella. Si yo no hubiera estado hablando hasta la una contigo y sabía que no estabas borracho y que no estabas en ese departamento y que ese no es la casa de Ninel, ¿por qué hace estos movimientos y este show donde dice que no llamó a los medios y todos los reporteros sabían que había una audiencia hoy a las 10 de la mañana? Y te preguntamos, ¿qué pasó esta mañana en la audiencia? Porque sé, no sé, estuviste, estuviste. Tengo un paréntesis en eso y te respondo, ya entrando al tema de la audiencia, porque sí está de risa loca que chequen los carteles de los acarreados que llevó. Todos son con la misma letra. Ah, las mujeres que están en la puerta, que lo van a ver ahora. Todas esas personas que no se deberían de prestar a eso porque como movimiento en México luchamos muchos años para evitar estas prácticas. Entonces, pues bueno, corresponde a esas prácticas rancias que en nuestro país ya no aplican. Pero todos los carteles están en la misma letra. Son mujeres con carteles que están en la puerta. ¿Y por qué no estuvieron en las audiencias anteriores? Sí, claro. A mí me gustaría que le preguntaran a la gente, a las mujeres de México, de Estados Unidos, de todos los países que nos ven, si se sienten representadas por Minel Conde. Hay que hacer esa encuesta, se las propongo, que les digan sí o no y pues de ahí partimos. Bueno, Giovanni, una pregunta. Ella dijo ayer en el live que preferiría que vos la hubieras mordido como a Steffi antes de que tengas la situación legal que tiene con tu hijo. Quiere decir que con ese audio ella demuestra que nunca le pusiste, o sea, que nunca la agrediste. Porque ella dice, ojalá me hubiera agredido porque así yo no estoy pasando lo que estoy pasando. Ahí hay algo, un mensaje muy claro de Minel. Creo que está pareciendo ella como una mujer vengativa, como una mujer frustrada, que evidentemente pues no le salió la apuesta que hizo en su vida. Y está intentando pues hacerme daño de esta manera. Yo a Minel lo único que hice mientras mantuvimos una vida conyugal fue darle un lugar de señora, al cual no estaba acostumbrada y pues a la postra no quiso tomar, darle una familia, darle un respeto. La amé, por supuesto. La consentimos porque Manuel y yo éramos un equipo en esa intención de consentirla, de hacerla sentir bien. Pero pues la verdad es que yo siempre quise llevar una vida de bien, una vida pues apegada a sacar adelante a nuestro hijo. Pues la felicidad común fuera de la prioridad. ¿Qué pasó hoy, Giovanni? ¿Qué pasó en la audiencia hoy? Sí. Este, nada, yo tengo el derecho de diferir esta audiencia de manera justificada. ¿Fuiste o no fuiste? Y explícanos eso. No, no fui. No fui a la audiencia. Este, la audiencia quedó licorida. Cabe señalar que yo soy el primer que sabe que esta audiencia se vive a cabo. Me urge. Y vamos, si me permiten explicarle a la gente qué es esta audiencia. En esta audiencia, el juez, que es la autoridad que determinará, este, cómo se resuelve esto, apenas va a considerar si amerita esto llevar a un juicio o si ni siquiera amerita llevar a un juicio. Si me explico, ese es el estatus procesal en el que estamos, pero de una manera muy baja se ha tomado por parte de mi contraparte la tragedia que vive hoy Elasar Gómez, porque pues al chavo se le está arruinando la vida por esta situación y la tragedia que vive la presunta víctima que sufrió las agresiones, porque también la está pasando muy mal, para hacer un feminismo más explicado. El feminismo debe de estar basado en la justicia, porque por fraudes como este, por abusos como este, por montajes como este, las verdaderas víctimas y los derechos que sí tenemos que defender se ven deslegitimados. Le hace mucho daño este tipo de acciones a la lucha legítima de las mujeres. A ver, ¿pero qué estás metiendo a Elasar Gómez? Obviamente eso es, o sea, no hay justificación de lo que él hizo. O sea, ¿por qué lo estás mezclando? No, ella lo está mezclando, ella lo mencionó en el video. Ah, ok, qué bueno que lo acló. Ella lo mencionó en el video, yo lo único que te señalo es que me parece que no se debe de sacar ventaja de una tragedia, porque tanto para él como para la presunta víctima, que no recuerdo el nombre. Estefan. Para Estefan y para los dos es una tragedia, no le puede sacar ventaja a esta señora, a eso, a la tragedia ajena. Estoy de acuerdo. A eso me refiero. Sí, pero yo te recomiendo de una manera muy personal, que este programa también es para que yo exponga mis opiniones, que no lo relaciones no mencionando a Elasar, porque es tan fuerte y lo delicado lo dice. Ni Nel lo puso en su video. No, yo sí, yo sé, ella lo puso, pero que él no lo deberías ni de mencionar, Giovanni. Sí, tomo consideración. Ajá, porque mucha gente lo puede, así como yo no entendí en un principio y te pregunté, pueden pensar que tú piensas que, porque por la tragedia que él está viviendo, que él se metió, que pobrecito y eso. O sea, es mi punto. No, la tragedia la están viviendo ambos, la pareja entera, pero yo creo que ese es un tema ajeno a nosotros. Claro. Y volviendo a esta situación, pues yo muy enfocado nada más en sacar a mi hijo adelante todos los días, lo tengo mejor que nunca, sus evaluaciones en todos sentidos están. Les doy un ejemplo, su calificación en la escuela es 9 de 10, su promedio general en conducta tiene 10. Es, o sea, estoy muy orgulloso de él y está feliz. ¿Tienes demanda de parte de Ninel, tú, por violencia doméstica? Es una violencia psicológica, no está aludiendo ella que haya recibido ningún tipo de violencia física. Ella muestra algunos mensajes, muestra, pues ese tipo de cosas, ¿no? Mech, etcétera. Y, pues bueno, cosas, les repito, intangibles que no veo cómo pueda demostrar en un juzgado, la verdad. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.